Hola, hola, bienvenidos a Cupones para Comida. En esta ocasión les voy a estar compartiendo y mostrando a ustedes las ofertas que voy a hacer aquí en CVS. Estas compras comienzan septiembre 8 y se terminan septiembre 14. Así que bueno, les voy a empezar a compartir los especiales que voy a estar realizando para esta semana aquí en CVS. El primer especial que voy a estar haciendo va a ser esta compra de los productos que están en la página número 1. Hay más productos que califica, pero en mi caso decidí hacer esta oferta ya que pues esta es la opción que a mí más me conviene. En este especial la oferta consiste de esta manera, gastas $30 y recibimos lo que son $10 en recompensa. Entonces en mi caso estaré llevando lo que son los champús Pantene, jabón de lava los platos con los productos Thai Pot. Entonces lo que son los champús Pantene están a 3 por 12, básicamente a $4 cada uno. Estaré comprando 6 botellas, por 6 sería $24. También estaré agregando una bolsita de Thai Pot, esa vale el precio de $4.94. Para completar la oferta y cerrar los $30 o un poquito más, voy a estar agregando lo que son dos botellitas de jabón de lava los platos. Esas están al precio de $0.99 cada botecito. Así que por todo esto me sale a pagar la cantidad antes de cupones de $30.93. Para esta oferta estaré usando un cupón de la caja roja de CVS que dice $4 de descuento en la compra de $18. También estaré usando lo que son tres cupones de este de $4 de descuento en la compra de dos. Entonces aquí sería básicamente $12 en descuento. Para la bolsita de Thai Pot estaré usando un cupón que está en la aplicación de $2 de descuento para la compra de uno. Después de los cupones mi balance baja a la cantidad de $12.93. Pero voy a recibir los $10 en recompensa. Básicamente toda esta oferta me viene quedando por el precio de $2.93 lo que son seis productos, siete, ocho, nueve cosas. Así es que si lo divide los $2.93 entre nueve cosas me queda cada cosita por el precio de $0.32. Aquí el único detalle que está es que este cupón tiene restricciones y dice que solamente dos cupones idénticos por día y por casa. En mi caso yo lo que voy a estar haciendo es comprar, por ejemplo, voy a quebrar la compra de $3 en $3 para poder hacer el especial. Perdón, voy a estar comprando de $3 en $3. O también lo que pueden hacer ustedes sería checar en la aplicación de CVS tal vez llegasen a poner este mismo cupón. Si lo ponen pues pueden usar dos de estos de papel y uno de la aplicación. Pero realmente yo no lo sé porque yo todavía estoy en día sábado. Entonces pues básicamente no les sabría decir a ustedes si vaya a ver ese cupón o no. Eso es cosa que usted tendría que verificarlo ya que yo empiezo a hacer las compras con activación temprana. Pero bueno, ya les expliqué esta oferta que es la que voy a estar llevando. La oferta de los champús Garnier la voy a estar realizando y también la voy a combinar. Aquí tenemos dos especiales diferentes, así es que les voy a empezar a explicar este especial. De estos champús Garnier están de esta manera, están a 2 por 7, a $3.50 cada uno. Cuando compramos dos, recibimos $2 en recompensa. Estos otros que están aquí también están en oferta, esos están a $3.99. Cuando compramos dos, recibimos $2 en recompensa. Entonces estaré comprando dos Garnier de los verde, esos están a $7 los dos. Y de los otros dos valen $3.99, por los dos sería $7.98. Así es que por los cuatro me sale la cantidad a pagar antes de cupones de $14.98. Para esta oferta estaré usando un cupón de la caja roja de CVE de $3 de descuento en la compra de 12. También estaré usando para los champús Garnier, tenemos un cupón de $4 de descuento en la compra de dos. Ese cupón se vence ahora día sábado, yo lo voy a usar porque todavía estoy dentro del tiempo. Pero si usted no puede usar ese cupón, déjeme decirle que este fin de semana salió cupón de $3 de descuento en la compra de dos. Así es que hay solución para la compra como quiera. Para estos otros champús que están aquí, estaré usando este cupón que es de $4 de descuento en la compra de dos. Después de los cupones voy a pagar por esta compra la cantidad de $3.98. Pero voy a recibir $2 en recompensa por cada especial. Así es que como estoy llevando pues dos de esto y dos de los otros, entonces estaré regresando, me van a estar regresando, perdón, la cantidad de $4. Así es que la oferta al fin del día me va a venir quedando gratis, más dos centavos de ganancia. Así es que en este especial me regresan $2 en recompensa por cada especial de estos champús. Espero que ustedes tengan el cupón de la caja roja de CVS. Otra de las compras que me voy a llevar va a ser esta oferta de las pastas colgate. Esta oferta dice compras dos y voy a recibir la cantidad de $3 en recompensa. Así es que voy a estar comprando dos pastas. Estas están al precio de $3.99 por 12 días, la cantidad de $7.98. Para este especial estaré usando lo que es este cupón de la caja roja de CVS de $3 de descuento en la compra de 6 y lo que son dos cupones del fabricante de $2 que serían $4 en descuento. Después de los cupones estaré pagando por esta oferta la cantidad de $0.98. Pero voy a recibir lo que son $3 en recompensa. Así es que este especial me va a venir quedando gratis más una ganancia de $2.02. Así es que de igual manera les recuerdo que esta oferta la estoy realizando porque los cupones yo todavía los puedo usar ahora día sábado. Pero si usted va a comprar básicamente hasta el domingo, entonces solamente va a haber un cupón que va a estar en la aplicación de CVS y el cupón es de $2.00. Pero bueno, entonces no le va a quedar gratis pero le va a quedar a muy buen precio como quiera. Otro de los especiales que me voy a llevar va a ser esta compra de las pastas que tenemos aquí que son Toms. Estas están al precio de $7.29 cada uno. En este especial hay una oferta aquí en CVS. La compra dice compras $3 y recibimos $5 en recompensa. Pero al mismo tiempo estos productos van a estar en especial. Compras uno, segundo a mitad de precio. Compras uno, segundo a mitad de precio. Entonces dos los voy a pagar a precio regular a $7.29. Los otros dos los voy a pagar a mitad de precio a $3.64 cada uno. Entonces dos a precio regular $7.29 por los dos sería $14.58. Los otros dos a mitad de precio a $3.64 cada uno por dos sería $7.28. Así es que por las cuatro pastas sería $21.86. Para esta oferta estaré dando lo que son dos cupones de estos de $2.50 de descuento en la compra de dos. Así es que voy a dar dos de estos. Van a ser $5 en descuento. Después de los cupones voy a pagar $16.58. Pero voy a estar recibiendo lo que son $5 en recompensa. Así es que la oferta al fin del día. Después de los cupones y después de los $5 en recompensa de parte de CVS me viene quedando por el precio de $11.86. Pero la cosa se pone mucho mejor. Tenemos rebate para estos productos. Tenemos rebate de $1.80 para cada pasta. El máximo que podemos someter con el mismo recibo son hasta máximo hasta $5. Pero como aquí estoy llevando la cantidad de $4. Si subo mi recibo con Ibota entonces me estará regresando por las $4 la cantidad de $7.20. Entonces la oferta después de los cupones, después de los $5 en recompensa. Y después del rebate de Ibota me viene quedando por $4.66 lo que son las cuatro pastas a $1.16 cada una de ellas. En mi caso esta oferta la voy a realizar ya que estas pastas son bastante complicadas para agarrar buenos especiales. Y realmente son muy buenas para los dientes. Yo las estuve revisando con la aplicación de Ibota. Califica esta que es de menta. Esta otra que está aquí. Esta otra. Y esta que está aquí. Estas cuatro las he escaneado yo y ha calificado para el rebate que te regresa Ibota de $1.80. Y bueno si eres nuevo para usar Ibota. Por aquí te voy a compartir mi código de referencia. Si vas a abrir la cuenta por primera vez. Muchas gracias. Otra de las compras que voy a hacer va a ser la compra de estos cepillos Oralbee. La oferta en estos productos está. Si compramos uno recibimos $3 en recompensa. El máximo que puedo comprar serían dos paquetes. Entonces estaré comprando este uno nada más. Vale el precio de $5.19. Para esto estaré usando un cupón del fabricante que está en la aplicación de CBA de $1.00. Después de ese cupón pago $4.19. Pero voy a recibir lo que son la cantidad de $3.00 en recompensa. Así es que la oferta básicamente después del cupón y después de los tres en recompensa. Me viene quedando por el precio de $1.19 este paquete de doble cepillo. Otra de las compras que también me voy a llevar va a ser la especial de estos productos Boost. Esta oferta dice compras 2 y recibimos $5.00 en recompensa. Estos están al precio de $8.99. Estaré comprando 2 por 2 sería $17.98. Para esta oferta estaré usando un cupón de la caja roja de CVS que dice la cantidad de $4.00 en descuento cuando compro dos. También estaré usando lo que son dos cupones del fabricante de $3.00. Después de los cupones estaré pagando por esta oferta la cantidad de $7.98. Pero voy a recibir los $5.00 en recompensa. Así es que la especial me va a venir quedando por tan solo $2.98 lo que son los dos paquetes. Básicamente a $1.49 cada paquete. También otra de las compras que voy a hacer va a ser la compra de este producto Flonax. Esta oferta está si compramos uno recibimos la cantidad de $5.00 en recompensa. Estaré llevando uno. Ya que estos productos cuestan mucho agarrar el especial de esto. Este es de $120.00 esprayazo. Este vale el precio de $26.49. Para esta oferta estaré usando un cupón de la caja roja de CVS que es este $4.00 de descuento en la compra de uno. También estaré usando este cupón de $8.00 de descuento. Entonces aquí sería básicamente $12.00 en descuento. Después de los cupones estaré pagando por esta oferta la cantidad de $14.49. Recibo mis $5.00 en recompensa. Así es que la compra se puede decir que después de los $5.00 en recompensa y después de los cupones me queda por $9.49. Así es que se puede decir que me estoy ahorrando aproximadamente como $1.16.00 por este producto. Yo sí me lo voy a estar llevando porque especialmente esta temporada es la que más alergias hay. Y en mi casa lo usamos bastante. Otra de las compras que nos queda a muy buen precio sería la oferta de la resuradora Chic. En este especial no nos devuelven nada pero sí nos queda a muy buen precio. Estas estarán a $2.00 por $12.00 básicamente a $6.00 cada una. Estaré comprando $2.00 para esta oferta estaré usando este cupón de $3.00 de descuento en $12.00 en resuradoras. También estaré usando un cupón que va a estar en la aplicación de CVS. El cupón es de $7.00 de descuento en la compra de $2.00. Después de los cupones voy a pagar por los dos paquetes $2.00. Así es que cada uno de ellos me queda por tan solo $1.00 cada paquete. Así es que esta es otra oferta que también la quiero aprovechar ya que ahorita estoy. Un poco corta en resuradoras pero bueno si usted quiere hacer la oferta o la quiere dejar pasar hasta la siguiente vez pues ahí será decisión suya. En mi caso yo voy a estar llevándola y traten de comprar estos paquetes que dicen 4 resuradoras más 2 adicionales para que pues tenga pues en vez de tener, tenga esos otros 2 resuradores más adicionales por cada paquete. La compra de esta caja de pintura Clayrol la estaré haciendo. Este no nos regresan nada en esta oferta pero la quiero hacer porque tenemos rebate en mi bota y quería aprovechar de hacer la oferta. Bueno esta compra consiste de esta manera. Estas están a $2.00 por $15.00 a $7.50 cada caja. En este especial yo estaré usando este cupón Bobo que se vence ahora a 10 sábado. Este cupón Bobo es compras 1 segundo queda gratis. Pero si usted no hace la oferta el sábado entonces tenemos otra segunda opción que sería usar el cupón de $5.00 que salió este fin de semana. Pero bueno en mi caso estaré usando este. Me va a descontar la cantidad de $7.50. Después de ese cupón estaré pagando la cantidad de $7.50 por dos cajas. Pero voy a estar subiendo mi recibo con mi bota. Me va a regresar $3.00 por cada caja. Como estoy llevando dos me va a regresar la cantidad de $6.00. Entonces la oferta al fin del día después del cupón y después del rebate de mi bota me queda por $1.50.00 lo que son las dos cajas. Básicamente a $0.75 cada una de ellas. Y otra cosa muy importante que les quiero decir también. Yo voy a estar revisando todavía porque ahorita apenas son las 10 de la noche. Yo estaré revisando ya para las 11.00 a ver si me hayan puesto algún cupón. La caja roja de CVS que diga $2.00 de descuento en la compra de dos. Lo voy a estar usando. En todas las ofertas que ustedes han visto si yo hoy llego a ver que hay algún cupón para eso lo voy a estar aplicando. Ya que como ahorita es día sábado y son las 10.00 entonces los cupones los empiezan a poner ya en la página. Para que uno los pueda ver básicamente después de las 11.00. Así es que bueno esta es otra oferta que voy a hacer también. Otra de las compras que también voy a realizar va a ser este especial de los cosméticos Almay. La oferta consiste de esta manera. El especial dice compra 12 recibimos $4.00 en recompensa. Este especial máximo que puedo comprar serían 6 veces la misma oferta. En mi caso voy a estar haciendo 3 veces el especial a gastar la cantidad de $36.00. Pero voy a estar recibiendo se puede decir por cada 12 voy a recibir 4.00 como estoy haciendo 3 veces la oferta voy a recibir $12.00. Así es que voy a estar llevando estas cajitas de iShadow. Estas valen el precio de $7.99. Estaré comprando la cantidad de 4.00 por 4 sería $27.96. También estaré agarrando este lápiz de ojo. Este vale el precio de $7.99. Así es que en estos 5 productos me sale la cantidad a pagar antes de cupones de $35.96. Para esta oferta yo no tengo cupón del fabricante. Simple y sencillamente solamente tengo un cupón de la caja roja de CVS que dice. Perdón, son 3 diferentes. Uno que dice la cantidad de $4.00 en recompensa en la compra de uno. $6.00 en recompensa en la compra de uno también. Y lo que son $10.00 de recompensa en la compra de uno. Así es que en total sería básicamente sería $20.00 de descuento en cupón de la caja roja de CVS. Después de los cupones voy a estar pagando por esta oferta $15.96. Pero voy a recibir $12.00 en recompensa. Así es que en este momento se puede decir que el especial me viene quedando por $3.95. Lo que son los 5 productos a $0.79 cada uno de ellos. Pero si ustedes escucharon al principio que les dije estoy haciendo una oferta más de $30.00. Entonces el club de belleza de CVS me va a regresar $3.00 más adicional. Así es que por ejemplo yo en vez de dar $12.00 doy $15.00. Se puede decir que estaré pagando la cantidad de $0.99. $12.00 voy a recibir en ese momento. $3.00 después lo voy a recibir dos días después que haya hecho el especial. Así es que la oferta me queda por $0.99 los 5 productos a $0.19 cada uno de ellos. Así es que este especial lo voy a hacer definitivamente porque me quedan a muy buen precio. También la otra cosa que también nos queda gratis. Esto es especialmente si usted tiene el cupón. Este yo voy a tratar de usar ese cupón. Pero esta oferta es la misma con la compra de este paquete de cepillo que les acabo de explicar. Bueno estos ya saben que está el especial compras $1.00 y te regresan $3.00 en recompensa. Yo voy a estar llevándome de estos que son repuestitos porque la caja roja de CVS me dio este cupón de $5.00. Así es que bueno voy a estar comprando este paquete. Este vale aquí el precio de $7.79 menos el cupón de $5.00. Voy a estar pagando $2.79 pero me regresan mis $3.00 en recompensa. Así es que se puede decir que me vendría quedando gratis más una ganancia de $0.21. También el especial que me voy a llevar va a ser la compra de estos productos UbiCotex. Estos van a estar en especial compras $2.00 y recibimos $2.00 en recompensa. Pero al mismo tiempo van a estar en especial compras $1.00 que da mitad de precio. Estos valen el precio de $1.79. Entonces uno lo estaré pagando a $1.79, segundo a mitad de precio a $0.89. Así es que por los dos sería la cantidad de $2.68. Para esta oferta no voy a usar cupón pero si usted no ha usado el cupón que la caja roja de CVS nos dio esta semana que dice $2.00 de descuento en la compra de dos lo puede usar. En mi caso yo ya lo usé, lo usé la semana pasada. Entonces básicamente voy a pagar $2.68 pero voy a recibir $2.00 en recompensa. Así es que después de los $2.00 en recompensa me vendría quedando por $0.68 los dos básicamente a $0.34 cada uno. Pero como quiera ahorita, como les digo es día sábado y aquí pues son básicamente estamos a las 10 de la noche. Casi 10 y media de la noche entonces tengo que esperarme a ver si la caja roja de CVS me va a dar algún cupón. Si me llega a dar algún cupón para alguno de los productos que yo les he ido mostrando a ustedes por aquí se los voy a poner para que puedan ver este que también podemos usar esos cupones. Nada más ahí ustedes sacan el descuento a cuánto les quedaría a ustedes. Pero bueno, pero esta es otra oferta que me voy a estar llevando. Y bueno, finalmente he realizado algunas compras como ustedes han visto. Así es que bueno, espero a ustedes alguna de las ofertas que les he compartido las llegue a realizar. Nos vemos hasta un siguiente video. Adiós.